Hola amigos, esto es un nuevo episodio de todo Ubuntu y en esta ocasión vamos a ver una novedad dentro del centro de software de Ubuntu que siempre estoy vigilando por si sale algo nuevo que pueda interesarnos, pues recomendarlo y en esta ocasión, ya llevaba tiempo echándole un vistazo, porque es vistoso el logo he comprado y he probado esta aplicación Girasol Editor Girasol Editor es ni más ni menos que un editor para hacer blogging es decir, si sois normalmente usuarios de algún servicio de blogs como puede ser Blogger o Wordpress o cualquier otro servidor con este editor que tiene también servicio web se pueden editar entradas web a través de la propia web tiene su propio servicio de hosting, digamos, de Blogger pero a través de este programa pues como en Wordpress o Blogger podemos editar entradas yo lo he probado suscribiéndome para probarlo a un blog que tengo abierto pero no utilizo en Blogger, que es de Google, como bien sabréis simplemente para ver cómo funciona, si funciona bien el editor y la verdad que para lo que cuesta, que son 5 dólares el programa funciona perfectamente para editar entradas para nuestro blog te das de alta tienes primero que configurarlo se puede configurar en castellano o en inglés tienes dos opciones de interface de programa la que viene por defecto viene a juego con el nombre Girasol es muy amarillenta pero se puede poner en tonos grisáceos si os gusta más luego tiene el administrador de cuentas que también trae un ayudante para precisamente insertar nuestra cuenta de blog que tengamos con el servidor de blog que tengamos normalmente con el que trabajemos normalmente yo ya os digo que admite todos los servidores Wordpress, etc. yo lo he probado tengo un blog que titulé todo Ubuntu pero no está muerto tiene 3 o 4 entradas y no lo utilizo pero está activo y lo he utilizado para probar el servicio me he dado de alta tiene un ayudante bastante bueno como veis aquí están los datos del blog el servidor es blogger y tiene ayudante para los principales por ejemplo os voy a enseñar nuevo servicio escribiríamos la URL del servicio pues si es de Wordpress, Wordpress de blogger o de cualquier otro servicio de blogging de los que hay tantos aquí hay una opción para entradas remotas administrador de etiquetas extensiones tiene servicios que me han llamado la atención aparte de que tiene diccionario de español de inglés la web que respalda este programa se llama Siqueware la podéis ver y tiene que tener alguna conexión con alguna 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 asociación o algún grupo o alguna alguna comunidad cristiana porque tiene extensiones para bloguear o ver blogs sobre la Biblia y aquí tiene otra extensión sobre noticias de catolic punto net se pone Siqueware cristiano servicios en línea o sea que está relacionado con algún movimiento católico cristiano que no tiene nada de malo simplemente lo digo como es más me me gusta ver este tipo de cosas porque seas creyente o no seas creyente pues merece respeto y porque no una asociación cristiana va a desarrollar un proyecto web que difunda la Biblia ¿no? pues tiene también una configuración avanzada que podemos utilizar estilo CSS forzar estilo tiene opciones para HTML para utilizar un proxy en definitiva tiene todos los complementos que podemos necesitar para editar un blog y luego lo que es el editor en sí pues es muy completo tiene para incrustar todo tipo empezando por el texto luego podemos editar etiquetas las propiedades del documento los estilos del encabezado crear nuevos personales reemplazo inteligente salidas tiene opciones de salidas archivos que tengamos para incluir en la entrada del blog tenemos un historial de antiguas entradas y luego podemos introducir todo tipo de objetos archivos que tengamos vídeos fotografías imágenes en definitiva es parece que está programado por la la pinta que tienen los caracteres y los iconos a mí me da la sensación no lo puedo decir con certeza esta es la la página de la versión de psiqueware girasol expresión creativa en software ideas floreciendo y la verdad es que es sencillo de utilizar es completo aquí veis podemos insertar cita divisor división java imagen objeto audio vídeo flash marco reproductor de vídeo todo tipo de formatos de letra marco imagen listas tablas en definitiva yo lo veo un editor de entradas de blog muy completo que si os dedicáis a publicar blogs es una utilidad bastante eficaz para ubuntu hombre teniendo en cuenta que los servicios que presta blogger por ejemplo que es la cuenta que yo he dado de alta son gratuitos pues por esto tengo que pagar 5 dólares pero tiene mucha funcionalidad en lo que es el programa 5 dólares por un editor de entradas de blog si me organiza bien el trabajo me lo publica bien tenemos aquí una pestaña para publicación directamente tenemos podemos guardar borradores en definitiva pues como el sistema que utiliza wordpress pero solo que el programa en el centro de software cuesta 5 dólares pero son 5 dólares que yo creo que si os dedicáis a ello están bien pagados no es como en otras ocasiones que os digo que no merece la pena yo lo veo una buena adquisición si sois aficionados a los blogs es si escribís bastante entradas blogs a blogs no queréis instalar por ejemplo wordpress porque os parece más complicado y demás pues esta es una forma sencilla fácil y no muy costosa de publicar entradas bien diseñadas desde nuestro ubuntu así que una recomendación positiva para una novedad en el centro de software un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias!